Si, le encontré a esa linda muchachita que me hizo feliz Si, le hablaré, preguntaré dónde ella vive y su dirección Le diré que ella me gusta y si quiere salir Me dirá si tiene novio o si quiere tener La noche empieza ya, saldremos a buscar un sitio Donde la luna nos pueda tocar La luz del corazón, belleza y pasión contigo Nunca me dejes amar, jamás Si, bailaré esa canción que si me gusta y que empieza allá No, no verás que yo mire a otra chica y que preste atención Tú bien sabes que no te gustas y te quiero ya Al besarte y abrazarte, mira, siéntelo ya La noche empieza ya, saldremos a buscar un sitio Donde la luna nos pueda tocar La luz del corazón, belleza y pasión contigo Nunca me dejes amar, jamás La noche empieza ya, saldremos a buscar un sitio Donde la luz del corazón, donde la luz del corazón, belleza y pasión contigo Nunca me dejes amar, jamás Donde la luz del corazón, belleza y pasión contigo Gracias.